Contra la Carpocapsa, técnico y productor La idea un poquito es alentar a todos los productores, cualquiera sea la zona, a continuar con este esquema de trabajo, porque evidentemente que los resultados están. Entre todos, Podemos. Con Fumbapa y Senasa, con INTA también, Federación ICAPI, Río Negro y Neuquén. Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa, Región Patagónica.